Muy buenas amantes y fans del buen fútbol. ¿Puede alguien por favor explicarme o justificarme lo de Piqué ayer frente al Valencia en el momento que Koundé se lesiona? ¿Cómo ese hombre puede estar en el banquillo sin tener las botas puestas, las espinilleras ni nada? ¿Estar en chanclas? Que lo vean sus compañeros. Pues bueno, los compañeros no son nadie para decirle, oye Piqué, Gerard, deberías hacer esto. Pero estando el cuerpo técnico, Xavi que seguramente lo vería también. Y nadie en serio, nadie en ningún momento le dice, oye, ten un poco de profesionalidad, ponte las botas al menos, ¿no? Y es que llegó el momento trágico de la lesión de Koundé, que gracias a Dios dice y comenta que solo es una sobrecarga y que por eso salió. ¡Lo avisan! ¿Sabéis cuánto tardó Piqué en salir? ¿Recordáis el incidente? Y Piqué estaba en el banquillo, tan tranquilo, salió en chanclas, no tenía ni las espinilleras puestas, las botas, nada, cero. Y es que tuvo que desatarle las botas Sergio Busquets. Y Piqué ahí al lado, jiji, jaja, qué graciosa la situación. Y el Barcelona jugándose el todo por el todo, porque no es que fuéramos ganando por goleada, no, 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 no. El Barcelona estaba sufriendo, íbamos 0-0 y el tío ahí tan tranquilo. Porque ese es el ejemplo que tiene que dar un capitán, claro que sí, porque encima luego sale y le ponen el brazalete de capitán. ¿Cómo puede ser este futbolista el que represente la capitanía del Barcelona? Por favor, pero qué falta de respeto es esta. Este tío está cobrando una barbaridad por estar teniendo la actitud lamentable que está teniendo, una dejadez increíble. Le da igual todo, le da igual todo. Él se lo pasa bomba, se lo pasa pipa y no recibe ningún tipo de sanción ni le recrimina nada por su comportamiento. Porque encima luego Xavi sale en rueda de prensa y cuando a lo mejor dicen algo hacia las vacas sagradas, ojo, vayamos a tener cuidado, no duda ni un segundo en defenderles. Y por supuesto, entiendo que han sido figuras, entiendo que han sido leyendas, porque al igual que ocurre esto con Piqué, en cuanto se dice algo de los Busquets, Jordi Alba y compañía, salta cierto sector que, ojo, hay que tener respeto, es que son leyendas. Han sido leyendas. Pero ¿cuánto tiempo llevan arrastrándose? ¿Cuánto tiempo llevan perjudicando al club? ¿Y cuánto tiempo más va a durar esta broma pesada? Porque es que encima no acaba aquí la broma, no acaba aquí la tragedia. El Barcelona, como bien sabréis, viene de unos cuantos resultados negativos, decepcionantes y de fracaso de Champions. Por no hablar que hemos tenido muchos partidos en los que se nos ha complicado muchísimo. ¿Pensáis de verdad que Xavi, con su autocrítica, ha decidido quitar a Busquets? Y es que partido, tras partido, tras partido, volvemos al mismo cuento. Busquets en el once titular. Y venga a insistir, y venga a insistir, y venga a insistir. Cuando todos somos conscientes, y hemos visto desde hace ya muchos partidos, que está lejos de dar la talla. No rinde, no cubre, no llega, no puede defender, no le da. Su capacidad futbolística a día de hoy no le da. Por no hablar de la inteligencia en el campo. Ya todos visteis lo que sucedió con Toni Kroos en el partido frente al Real Madrid. Ya ni para hacer faltas tácticas le da. Y muchos diréis, pero ¿qué culpa tiene Busquets? Hombre, a Busquets le dicen de jugar, ¿qué va a hacer la criatura? Pero ¿quién es el que lo pone? ¿Quién es el que decide seguir con Busquets en el campo? Es Xavi. El que hasta ya hace no mucho yo pensaba que estaba enfrentándose a las vacas sagradas. No, 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 no. Esto, a mi parecer, yo no sé si ha sido un paripés y qué ha sido. Pero es que el ejemplo es claro y evidente con Busquets. No tiene intención ninguna de sacarlo del equipo. No, no. Es que sigue defendiendo que es clave y muy importante para las pretensiones del Barcelona. ¿Cuáles son las pretensiones del Barcelona, Xavi? Intentar hacer algo en la Europa League donde nos van a pintar la cara. Intentar competir por estar entre los tres primeros en la liga. La intención era ganar. Y ya estoy harto del discurso de la Xavineta. Estoy harto de las vacas sagradas. Pero ojo, no digamos nada contra Xavi, vaya a ser que sea del español o sea merengue. Ojo, así que vamos a decir que Xavi es un crack, que Xavi está llevando unos planteamientos espectaculares. Incluso cuando caigamos vamos a salir a aplaudirle y voy a elogiar todo lo que haga, todas sus decisiones. Porque ¿para qué hemos fichado a Bellerín? ¿Para qué lo hemos fichado? Si el tío va a coger a Valde, lo va a cambiar de banda a la derecha cuando sabemos que rinde muchísimo más en la izquierda por poner a Jordi Alba. Porque hay que poner a Jordi Alba, claro que sí. Y me diréis, no, pero es que Bellerín fatal contra el Bayern, vale. Pero es que Busquets fatal contra el Bayern. Busquets fatal contra el Inter. Busquets fatal contra el Real Madrid. Busquets fatal en todos los partidos importantes y sigue jugando y sigue jugando y sigue jugando. ¿Para qué hemos fichado a Bellerín entonces? ¿Para qué lo hemos fichado? ¿Por qué seguimos manteniendo la ficha y nadie le dice nada ni sanciona la actitud de Piqué? Hace falta que os recuerde el otro día cuando el calentamiento en la banda apoyado en el banderín de córner. Esto es lamentable. Esto es bochornoso. ¿Y nadie dice nada? No, claro. Lo más fácil es manipular los datos y decir ahora que Xavi es mejor que Guardiola. Que Xavi mejora las cifras de Guardiola. Claro, yo corto donde me interesa a mí, termino de contar donde me interesa a mí también y claro, Xavi es el mejor entrenador de la historia. Por favor, por favor, que se empieza a ver un poco ya la obsesión con defender a Xavi. También me defenderéis a Ferran, ¿no? Ferran es buenísimo. O sea, Ferran vale cada millón hasta los 55 que ha costado. Claro, Ferran es espectacular. Por no hablar del resto. No, no, son todos buenísimos. Claro que sí. Nosotros, los que pensamos, lo que decimos, lo de las vacas sagradas, lo de que Xavi nos sirve, que necesitamos otro entrenador. No, no. Nosotros somos merengues. Por favor, sigo manteniendo. Yo pongo una maceta y hace más que Xavi. Porque al igual, a lo mejor, los jugadores deciden tomar decisiones por su cuenta y rinden mejor. Yo creo, es que no, no tengo la menor duda. Xavi no sirve para este Barcelona. Lo siento mucho. Yo lo dije hace semanas y cada partido que pasa me sigue demostrando que tenía razón y que tengo razón en haberlo hecho. Y no os preocupéis, que el resto, incluso los que lo defienden, acabarán diciendo lo mismo. Porque las carencias de Xavi se ven. Los que vemos la realidad, o por lo menos pensamos que la vemos, la terminaréis por ver todos. Ya lo veréis. Porque cuando el Barcelona pague más caro aún los errores que está cometiendo el técnico, ya veréis cómo piden su cabeza. Ya veréis cómo piden su destitución. Pero claro, los que somos merengues, los que somos pericos del español somos nosotros. Comentadme, amantes del buen fútbol, ¿qué os parece esta actitud de Piqué? A mí, lamentable. Y de las vacas sagradas es que estoy harto. Comentadme, que como siempre os leeré en la caja de comentarios. Hasta la próxima.